Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión trataremos de responder a la duda de un suscriptor que nos pregunta ¿Cómo se deberían de proponer las trayectorias de las tuberías de la instalación hidrosanitaria? Vamos a ver si le podemos ayudar. ¿Nos acompañan? Muy bien. Aquí tenemos la planta que él nos está enviando. Ya aquí yo hice los trazos de las trayectorias que yo supondría sería la más adecuada para las tuberías. Entonces, muy bien. Primero definimos la simbología que supongo que aquí todo mundo lo sabe. AF para agua fría, HW para agua caliente, la línea de gas. Y yo aquí en este caso, la línea morada la estoy tomando como la línea de drenaje. Lógicamente para tus planos finales esto debe estar bien detallado. Aquí lo estoy haciendo representativo para que sea más rápido. Primero que nada, tenemos que ubicar dónde están las tomas de los servicios. Por decir, aquí él ya me ubica la toma de agua, la toma de drenaje y me está indicando la toma de gas. Ahora, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? La recomendación aquí es que todas las tuberías tratemos de mandarlas por áreas exteriores, por pasillos de preferencia. ¿Por qué? Porque si las metemos por el interior de la casa, en caso de que tengamos que hacer alguna reparación de alguna tubería que tiene fuga o que se tapó, tendríamos que romper el piso interior de la casa. Y hay ocasiones en que los pisos son muy costosos. No es lo mismo romper un piso de porcelanato, romper un piso de mármol, a romper por un pasillo un firme o algún piso a lo mejor tal vez un poco más económico o mínimo que no se vaya a ver un parche. Aquí ya sí se nos complica. Aquí la idea es que las trayectorias de las tuberías sean lo más rectas y lo más directas posibles. Ya sí, porque la toma del servicio está muy lejos de donde tenemos que llegar la tubería, se nos complica mucho que salga muy directo. Entonces ahí sí ya veríamos la posibilidad de atravesarlo por la casa, pero trataríamos de hacerlo en la medida de lo posible, ya sea por un muro o pegado a un muro, para que en caso de que haya que hacer una reparación, pues buscar una alternativa para dejar algo, tratar de hacer algo estético si es que se podría, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la tubería de agua. Ahora, ubicamos la toma, lanzamos una línea, como les comentaba, tratando de que sea por un área exterior, en este caso tenemos un pasillo, y empezamos a alimentar, aquí alimento lavabo, alimento el baño. Entonces, me continúo, aquí saco una rama que va a venir a alimentar este baño de servicio. El ramal principal continúa, aquí alimento lo que vendría siendo la lavandería, y la tarja de la cocina. Ya posiblemente por acá tengan llaves de jardín, cosas así, aquí ahorita por practicidad lo vamos a hacer rápido. Siguiente paso, hay que ubicar el boiler, para poder definir la tubería tanto de gas como de agua caliente. Tenemos siempre que tener en cuenta en donde iría nuestro boiler, yo aquí lo ubiqué como ejercicio. Entonces, aquí llegaría, lo alimentaría con agua fría, de aquí sale mi línea de agua caliente, alimentaría lo que es la tarja de la cocina, aquí también debería alimentar lo que es la lavandería, y de aquí saco otra rama que viene y alimenta este lavabo. De igual forma, aquí ya sería sacar otra rama que vendría y alimentaría este baño. Muy importante, las trayectorias del agua caliente no pueden saltar largas, porque pierde calor el agua. Cuando tengamos trayectorias muy largas, pues hay que ver la posibilidad de poner un segundo boiler. O calentador, ya algunos le llaman calentador. Vamos a continuar con la tubería de gas. De igual manera, ubicamos la toma, sacamos la línea principal, tratamos de irnos por fuera, y alimentamos, en este caso yo alimenté la estufa, pero aquí me faltaría sacar una línea para alimentar la secadora, y posiblemente en alguna recámara o en la sala tendría que dejar alguna otra toma. Vamos, ubicamos la toma de drenaje, sacaríamos la línea, recuerden que aquí los cambios de trayectoria para drenaje se tienen que hacer a 45 grados, saco mi línea principal, la mando y empiezo a alimentar todos los aparatos que necesiten una salida de drenaje. Por decir, aquí yo saqué una línea que es la que va a recoger el drenaje de este baño. En estos cruces podemos optar por dejar un registro, puede ser de concreto, de ladrillo, o bien mucha gente para ahorrar costos, deja nada más unas tapas para mantenimiento, también puede ser. Es importante tomar en cuenta todo eso. Pues bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad esto. Si quieren que algún tema se toque más a fondo, pues déjenlo en los comentarios. Los invitamos a suscribirse y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.